Acá están, ahí están ¡Mamacita, chula, reina! ¿A poco? ¿A poco no te cogerías una de esas, güey? No, hombre, yo conozco unas que por 200 pesos, güey, te meten con tres y las tres te la chupan Y ahí va el pendejo, güey, y trae una música de mierda, güey Todo, todo, todo gilipollas, güey Y tú nada más vas atrás así en el pinche taxi como... Así Sí, 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 y se la chupan, sí Por, ah, por 200, ah, ya Ah, por, sí, no, sí estaría, estaría